Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Fue así como este fin de semana, Angélica María anunció ser abuela por segunda ocasión, esto al término de un homenaje que recibió de parte de la compañía teatral del musical Mentiras. Sin duda, una noche de muchas sorpresas, pues fue también el debut de Angélica Maciel, quien con su sola presencia y carisma se ganó de inmediato el cariño y los aplausos del público. Angélica María, señores y señoras, Angélica María y Angélica Maciel, por supuesto. Minutos más tarde, la Vale, con una evidente felicidad, pero también mucho cansancio, compartió cómo ha vivido este segundo embarazo. Ya entendí el término chipil, ya lo entendí. Angélica está la más chipil del mundo pegada a mí y yo aprovechándome de la situación, la beso todo el día, obviamente, pero totalmente diferente el embarazo, total. Con este sí he estado de asco, he tenido que estar en cama, no, no, con Angélica no me pasó nada, nada. Hasta canté Oaxaca una vez saliendo de una... No, no, ahora sí me dio con todo el embarazo, ahora sí, ahora sí estoy sintiendo el embarazo. Con Angélica fui muy suertuda, no tuve nada, pero con este sí, y un sueño que me duermo a la menor... No, no es cierto, pero sí. Y aunque solo tiene tres meses de gestación, ya cuenta los días para poder saber si será niño o niña. Claro que me quiero enterar, yo no puedo, soy muy desesperada y no me voy a aguantar, y al momento en que me digan, ¿quieres saber qué sexo es tu bebé? Le voy a decir, sí, ya, ahora mismo, que quiero empezar a decorar el cuarto. No, sí, obviamente, sí me quiero enterar, pero todavía falta como... Es que depende, Angélica no se dejó ver, Angélica fue dificilísima, andaba de pudorosa y no se dejaba ver. Informó Carlos Ortega. El Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.